murciélagos murciélagos y más murciélagos el murciélago es un animal especial hay más de 1200 tipos los hay más oscuros y menos oscuros algunos tienen motas el murciélago más grande mide seis pies con las alas estiradas el murciélago es un mamífero como todos los mamíferos tiene pelo y columna vertebral además los bebés nacen de la mamá y beben leche materna pero en un aspecto importante el murciélago es distinto de todos los demás mamíferos tiene alas el murciélago no es un ave pero es el único mamífero que puede volar en la tabla de arriba verás en qué se parecen y en qué se diferencian un murciélago y un ave murciélago o ave parte del cuerpo orejas murciélago orejas enormes para escuchar en la noche el ave dos pequeños oídos sin orejas cobertura el murciélago tiene pelo y las aves tienen plumas alas dos alas con una capa de piel cuatro dedos y un pulgar en cada alas las aves dos alas con plumas patas murciélago dos patas cortas con garras ave dos patas largas con garras hocico el murciélago hocico grande de distintas formas y tamaños ave sin hocico pero con pico los murciélagos anidan en cuevas y árboles muchos murciélagos viven juntos en un mismo nido de día los murciélagos se quedan en el nido y duermen les gusta dormir suspendidos cabeza abajo de noche el murciélago despierta y sale a cazar como tiene el alimento si no puede ver el murciélago emite un sonido cuando las ondas del sonido chocan con alguna cosa el eco rebota el eco le indica que hay algo para comer el murciélago ayuda mucho a los seres humanos día a día come miles de insectos que dañan los cultivos el murciélago también aparece esparse las semillas así ayuda a que crezcan los cultivos los murciélagos son nuestros amigos y este es el fin de este cuento así que los veo en el próximo